Sigue siendo una reunión de valoración, tiene que ser una valoración para poder ver que efectivamente se puedan superar los temas y uno de los temas que estamos exigiendo es el tema de la legislación total de todos los compañeros y compañeros de la coordinadora nacional. ¿Cómo van en ese tema? En ese tema, de acuerdo a la comisión, también con su informe, tenemos cierto avance, pero todavía no se concluye. En la parte operativa en los demás estados, trasladarse a los estados para poder reinstalarlos, pues se requiere también de tiempo, atención y todo. Y sobre todo también que tanto la secretaría de cada entidad federativa pueda colaborar, lo estamos haciendo a nivel central. Sin embargo, también hemos demostrado algunas dificultades con los secretarios de educación para la reinstalación y todo lo que conlleva para poder restituir los derechos de nuestros compañeros después de los CESES, al igual que el pago, en su totalidad de los salarios caídos. ¿Qué dice que los secretarios y de qué estados? Bueno, hay temas estatales en donde, naturalmente, hablamos de salario y de recurso económico. Hacienda, por instrucción del presidente y también por la operatividad del oficial mayor, ha estado trabajando de manera coordinada con la comisión de la coordinadora de la CESES. Y en el tema que nosotros estamos mencionando es entregarle un espacio, un memorándum en donde indica, y sobre todo que se restituya o se reinstale nuestros compañeros. No ha habido mucha participación, mucha colaboración en sí, porque pretenden llevarlo a cabo ya sea de manera unilateral o en el caso de algunos estados donde no tenemos gran presencia como coordinadora, incluso los charros se quieren adjudicar este logro de la CESES. ¿Qué estados? ¿El secretario de la CESES? En este caso, Nuevo León, en la parte de Canavarote, Campeche, entre otros más, que han estado queriendo actuar de manera unilateral. ¿O sea que el sindicato ha querido reinstalar a los que... Sí, incluso lo anuncia, ¿no? Lo anuncia con falsas promesas y sobre todo sin tener la calidad moral de decirle que estamos reinstalando a nuestros compañeros cesados cuando ellos fueron los principales promotores de esta nefasta reforma educativa. Y entendemos, ellos no tienen realmente credibilidad o recalco, dignidad por lo menos, para decir y mantenerse al margen, ¿no? Este logro, pues no es un logro gratuito, no hemos sufrido un sexenio de represión, de muertos, de compañeros presos y sobre todo el caso más reciente de Nochitlán, ¿no? Fue una batalla en donde cayeron nuestros compañeros en pie de lucha, como lo decimos, y es un logro de la CENTE y que quede claro, ¿no? Que quede claro y no es del CENTE como lo mencionan, incluso cuando llaman y emiten documentos para pacificar a los compañeros. Es una mesa de la CENTE que logró esa parte de pacificar a todos los maestros y maestras de México, a reinstalar a todos los compañeros, a exigir la liberación de nuestros compañeros presos políticos, al igual que nuestras organizaciones sociales, el tema de seguridad social con el Issste, al igual que el tema educativo, en fin, todos los temas que hemos llevado ha sido, y ustedes lo saben perfectamente, que es con el logro de la Coordinadora Nacional. Maestro Enríquez, me permite, ahora con la salida del doctor Ushua, ¿cuáles son las exigencias que hará la Coordinadora para que se garanticen todos los compromisos adquiridos a esta compañera? El punto es que es una cuestión institucional, no es de personas, no es de licenciados o economistas en lo particular, entonces los compromisos están garantizados, porque no estamos hablando en lo particular con un economista o con un licenciado, estamos hablando con la institución del Ejecutivo, y estos no están todos los compromisos garantizados. El compromiso pasado había sido que hoy, 10 de julio, ya estuvieran los 387 reinstalados, ¿cuántos están reinstalados ahorita? Ahorita vamos a hacer el balance con la instancia que ha silenciado Garza y toda la comisión negociadora del paciente, pero nos parece que ha habido un avance, como decía compañero de hoy, un avance importante, y hoy tendremos números finales al corte del día de hoy, entendiendo que los procesos estatales, ya sea porque hay que pasar a, como ustedes lo observaron, hay que tener la firma del convenio, hay que pasar al costeo de los fondos caídos, hay que pasar a la costeo administrativa. Ustedes observaron cuando se les invitó a las conferencias de prensa a cada uno de los estados donde ha sido esta situación, que hay que pasar todavía al Tribunal Federal de Conciliación o a los tribunales locales, dependiendo si es una cuestión estatal o federal, y después hay que pasar a la cuestión administrativa de la reubicación, de la ubicación, de los órdenes de presentación. En ese sentido todo está avanzando. ¿Cuánto más se puede tardar si habían dicho que hoy era el documento? No, es que miren, son por dos etapas. Esta es la primera etapa de documentos que ya se entregaron, y queda abierta la puerta, porque se siguen integrando expedientes. Una parte importante será el balance que hagamos hoy, pero todavía hay expedientes que entregar y que se validen correctamente. Pero ya se rebasó el 50%, porque hasta ahora les había 60. Estamos en ese proceso. Más o menos ahorita, ¿cuántos tienen en números? Vamos más de arriba del 50% en todo el proceso. Como les digo, es el costeo, la firma de convenio, pasar a tribunal, ese es todo el proceso, está caminando. Oiga maestro, viene el periodo vacacional, la Secretaría de Educación Pública espera que para el próximo ciclo escolar ya se pueda ir adentrando en las salas escolares, esto que llaman la nueva escuela mexicana. Bueno, ¿ustedes cómo van a colaborar con ella? Tenemos ahí planteadas ya para la semana que entra, una mesa educativa central y después mesas específicas de los proyectos estatales. Entonces, ahí interveniremos para la cuestión a nivel nacional, sobre lo que pensamos del proyecto educativo, y también a nivel estatal de lo que tienen los estados ya trabajados, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, por ejemplo. Pero hay otros estados, entonces habrá mesas específicas para ir arribando y cayendo en los estatales. Para diferenciar lo que dice el sindicato, ellos dicen que han instalado a 338 y ustedes a más o menos que serán a 150. ¿Son los mismos maestros de los que hablan o están hablando de cifras de cifras? Voy a contextualizar. El sindicato nacional, con Díaz de la Torre, Dios se pera, con Tomás Vázquez Vigil, Rafael Ochoa, maestros por México, con redes sociales, permanecieron hincados ante el gobierno de Peña Nieto. Y es más, el gobierno de Peña Nieto nos dio dinero para promover la reforma. Hoy es un cinismo total, oportunista, decir que están re-instaurando a compañeros. Si ellos recibieron un dinero, millones de pesos para promover la reforma educativa, es más, implementaron cada sección charra a nivel nacional, implementó cursos para ir a los exámenes de ingreso y de permanencia. Entonces, a los que están re-instaurando fueron a los que llevaron a la orca ellos solos, a los no idóneos, a los que no cumplieron con los requisitos de la reforma. Entonces, es un discurso falso que están re-instaurando compañeros que se resistieron a la reforma educativa. Están re-instaurando a los que ellos mismos llevaron a la orca, a los que ellos mismos hincados, a través del dinero que recibieron de Peña Nieto, a través de Nuño, recibieron millones de pesos para fomentar la reforma y también para implementar sus cursos para poderlos pasar. Y todos aquellos que no pasaron, suponemos nosotros que son los que están ahora queriendo re-instaurar, no son los mismos, tienen otra característica y por lo tanto decimos que los charros hoy quieren pagar la cuota de lo que hicieron mal, diciendo que están re-instaurando a todos los que no pasaron a partir de sus cursos. Por eso decimos que es una situación oportunista políticamente tratar de ponerse la bandera de la defensa de la educación pública, porque es básicamente eso, la defensa de la educación pública y la defensa de la estabilidad laboral de los maestros y maestras de este país. Entonces, ¿no son esos 300 o 37 que ustedes tienen? No, son aparte y son de aquellos que ellos llevaron a la URQ, ¿no? Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Oye, maestro, ¿sí? La SEP no sea la caja chica de esas empresas usureras que solo han endeudado a nuestros compañeros trabajadores. Hoy, tristemente, tenemos compañeros trabajadores que perciben 100 pesos porque estas empresas les han prestado dinero y han cobrado hasta el 400%. Hoy pedimos que ese discurso del gobierno federal sea real. Hoy pedimos, ya que somos la parte más vulnerable de SEP, ya que somos los trabajadores con el salario más bajo, estas promesas de campaña sean cumplidas. Compañeros trabajadores, estaremos aquí resaltando la importancia del personal de apoyo y asistencia a la educación a nivel nacional. Hacemos expreso el hecho de que en este modelo educativo nacional no solo existen los compañeros maestros, de los cuales somos fraternos y respetuosos, pero representamos la tercera parte de trabajadores a nivel nacional. 400.000 trabajadores que prestamos nuestro servicio de manera digna para la niñez nacional. Hoy levantamos la voz, seguiremos en espera de una respuesta y abogando a la sensibilidad de este gobierno. Compañeros, ni un paso atrás. La movilización contra la simulación, la movilización. ¡Gracias! ¡La OXE no se vende! ¡La OXE no se da! ¡La OXE se me fiende con mucha dignidad! Maestros de la CENTE esperando para ser atendidos, va a entrar una comisión. ¡Rubes no! ¡Talleres sí! 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 ¡Rubes no! ¡ Jota Refugio Olague, Alberto Mirón Vázquez, Javier Saavedra Carrasco, José Domingo López Guzmán, Isael González Vázquez, Noel Antonio García. Cofía Endoki Maldonado, Francisco Nicolás Bravo, Gonzalo Martínez, Roberto Gómez Jiménez, Javino González Martínez, Juana Alejo Santos, Isael Gautín Salazar, Joel O signo sé, el fin de la vida. ちょっと's inundaciones. ¡Fuerza! 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 Francisco Javier Avila Esparza. ¡Fuerza! 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 Jamaliel Guzmán Cruz. ¡Fuerza! 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 Gertis Gregori Vega Pedraza. Juan José Tapia Bastien. José Carlos García Jacinto. ¡Fuerza! 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 Faustino Celestino Martínez José Carlos López Alonso José Rodríguez Martínez Manuel Morales Espíndola Aurora Ambuguer Dominico Domínguez Gabriel Javier Guadalupe Valenzuela Fabiola Bernal Daniel Hernández del Ángel María Luisa Moreno Perónimo Juan López Aguilar Francisco Javier Orniz Arellano Ezequiel Fredy Ocampo Landa Ana María de Paz de la Cruz David Enrique Salazar Cruz Marcelino Rodarte Hernández César Hernández Neri Víctor Moreno Bolaños Aron Martínez Don Juan de la Cruz De la Cruz En la Cruz enos de este Oeste Víctor Moreno Bolaños Defensor de este Oeste Víctor Moreno Bolaños Víctor Moreno Bolaños y a la lista de los que van a ingresar de la gente para poder tener la reunión y las negociaciones que aún continúan de la gente acaba de entrar esta comisión